¡Hola amigos de Youtube! Yo soy Fredstee, estamos aquí con Tokyo Jungle señores, vamos a jugar lo que es el modo supervivencia para así traerles una serie bien buena de esto. El modo historia señores se desbloquea después de supervivencia, toca encontrar unas cosas, como pueden ver yo ya desbloqueé el tutorial, y eso es al hacer el tutorial. Cuando ustedes van al modo supervivencia les sale el tutorial y todo eso. Pero bueno, como pueden ver, nueva partida, un jugador, y vamos, yo quiero este perro de acá donde está, este de aquí. Antes que nada quiero decirles que sí, ya jugué este juego, yo como ya les dije del modo tutorial estuve grabando señores del modo supervivencia, pero un pinche perro ya me va matando. Entonces no manchen, voy a cargarme al conejito, muerte limpia güey. Entonces señores, bueno, lo que voy a hacer yo, pensé que era un poco la jugabilidad un poco diferente. Pero, entonces lo que yo quiero hacer es completar los retos, porque hay retos aquí. Entonces voy a traerles una serie bien buena de esto, de supervivencia, voy a tratar de sobrevivir lo más que pueda. Son creo que unos 100 años lo máximo, voy a ver si es que puedo. Pero la cuestión es que cada 10 años señores, hay retos. Los retos los quiero cumplir sí o sí. Y voy a comerme al puño, ay güey. No manchen, que sangriento que es de este juego. Oh, un dormidito, un conejo dormido. Ay güey. Me lo comí bien. No manchen. Ok señores, vamos a ver lista de retos. Cambio de generación, ok. Ingiere 2000 calorías, ok. Dirígete al bosque de Shibuya. ¿Dónde es el bosque de Shibuya? Vamos a ver, bosque de Shibuya. Ok, ya sé dónde es. Pero vamos a comernos, ingerir 2000 calorías. Al acecho señores, vamos al acecho. Al acecho del pollito. No vale. Ahí se dio la vuelta, ahí se dio la vuelta, ahí se dio la vuelta. Muerte limpia. Ok, he comido 600 ni sé cuántas calorías. Vamos a... ¿Dónde está el pollo? Ahí está el pollo, ahí está el pollo, ahí está el pollo, ahí está el pollo. Me lo comí señores. Excelente, nuevo rango señores. Ya no sé cuánto voy comiendo. Vamos a marcar el territorio. Así se procrea señores, se cambia de generación. Para cambiar de generación se tiene que procrear. Entonces vamos a ver qué pedo. Aquí hay uno, aquí hay uno señores. Está dormido, está dormido señores, está dormido. Ay, wey. Me lo comí. Y como pueden ver en la parte superior arriba, un regalo señores, aguante. Agua embotellada, ok. Esto sirve de mucho señores, los regalos. Y en los regalos de hecho también están para desbloquear esas cosas del modo historia. Pero bueno, como pueden ver en la parte de arriba dice la vida, el hambre, la resistencia y todo eso. Entonces lo que yo tengo que hacer, aguante, aguante. Es completar todo eso. Mantener, mejor dicho. Ay, wey. Me agancho. Está bien bueno, está bien bueno señores. Tengo que completar todo. Tengo que mantener eso al máximo. No, 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 tú no. Esas perras tienen pulgas señores, no mames. Le han hecho bien increíble a este juego. Ok, vamos a ver a la otra pareja, al otro corazón. Ok, cuando está de rojo así. Creo que es porque saben estar depredadores. Vamos a ver comerme al conejito. Conejo, agua. Comer. No sé cuántas calorías ya ingiré. A ver, déjame checo. 1,184 calorías más. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ok, 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 ok. Holycraft, Holycraft. Vamos, 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 vamos. Ah, era ese el depredador. No mancha. Me he asustado. Lo pudieron ver ahí y me salió eso de seguro y todo eso. Entonces, eso es cuando aparece un depredador. Vamos a matarlo. Conejo. Muerte limpia señores. Ay, wey. Y quiero decirles que en este juego, señores, hay hasta dinosaurios. Si no vieron, hay dinosaurios, señores. No mancha. Ok, voy a acecharle desde aquí. Acércate, acércate, acércate. Ah, wey. En el bosque de Shibuya ha empezado una fiesta de bollos. Ay, no mames. Ok, vamos a procrear, señores. ¿Dónde está? Se supone que a estas horas, cuando ya es de noche, saben estar dormidos las veces. La comida, por así decirlo. Pero no encuentras a nadie. Ok, ya no me acuerdo ni por dónde estaba. Eh, vente por acá. Ok, es por aquí, sí, por aquí. Ok, aquí arriba me dice que hay alguien. ¿Es un perro? Ah, un pollo. No, no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vente acá. Y vamos a parearnos, señores. Vamos, dice no, mami. Qué pedo que es. Y ok, cumplimos con el cambio de generación. Aquí hay perritos. Ya, ok. Digo, aquí hay perritos. No me deja. Ay, qué pedo. Si respiras aire contaminado, ingieres agua. Ok. Ok, entonces esto está contaminado, señores. Donde estoy ahorita, tengo que matar estos pollitos rápido. Para ingerir las calorías, perdón. Y vamos a ver, la lista de retos es, dirígete al bosque de Shibuya, ok. Y 600 calorías más. Vamos al bosque de Shibuya. No manches, pero está bien lento este pinche cachorrito. Ok, voy a comerme a este pollito. Voy a comerme a este pollito. Vamos, vamos, vamos. Si puedo, si puedo, si puedo, si puedo. ¡Melo conmigo! Un regalo, señores. Shampoo antipulgas. Shampoo. ¿Cómo será? No sé. Vamos, vamos, señores. Ok, aquí voy a tratarme de bajarme a esta. Ay, wey, si me salió la caloma. Y no sé cuánto... Ya vamos a 6 años, señores. No sé cuánto voy de calorías. Vamos a ver. Me falta 512 calorías más. Ok. Pero nos tenemos que ir de aquí, señores. Como pueden ver, mi índice de toxidad está ya subiendo. Ya va a 8. Y si llega a 100, me baja la vida. Entonces, eso es lo que no queremos. A ver, déjame ver el mapa. ¿Por dónde me tengo que ir? ¿Dónde estoy? Área de... Ok. Tengo que irme... Vamos por acá, señores. No manchen, este pinche perrito sí va bien lento. Y la toxidad está cada vez que aumenta, señores. Creo que llegar a los... Al... A los años, o sea... 100 años va a ser... Un poco difícil. Voy a tratar... Y era de haber guardado, señores. No manchen. Si ustedes desean guardar, tienen que ir a la... A la guarida. Tienen que marcar su territorio y ir a la guarida. Eh, guarida. No trabo. Si no, no se les guarda. Eso me pasó, señores. No manchen. Ok. No manchen, ya... Se me están llenando. Ya estoy en 30. Vamos a marcar esto de aquí. Vamos a ver por dónde me toca ir. ¿Dónde estoy? Es para arriba. Ok. Y llegamos, señores, al... Ay, su madre. No manches. Miren la de pollo. Pero... ¡Su madre! Ataca, pinche perro. Ok. Ya está bajando el nivel de toxidad. Entonces está muy bien. Hay mucha comida, señores. Revista. Me dieron la revista. Miren la de pollo. Y no se come el perro este... A ninguno. ¿Qué pedo? ¡Ay, pero! Toma. Toma. Toma, su madre. No manchen. No manchen. Qué emoción. No manchen, güey. Ustedes, cuando ya cambien de generación, perdón. Pueden escoger a más personas. Digo, a más animales. Tienen tres, creo. No, es como una manada. Entonces ustedes les pueden decirles que ataquen. Solo tienes que aplastar el triángulo. Y con eso basta, señores. Pueden atacar. Como pueden ver, ya están regresando. Es porque ya dejé de aplastar el triángulo. Pero estoy comiendo un chingo, señores. Vamos a ver cuánto me falta de calorías. Ok, ya. Completado, señores. Ahí está. Cambia de generación una ocasión. Ingere dos mil calorías. Y dirígete al bosque de Shibuya. Ok. Y todo antes de los diez años. Voy a comer más. A ver qué pedo. Si es que puedo comerme más. Hay un chingo de pollos, señores. No manchen. Hay un montón de pollos. Y bueno, cada episodio, señores. Les voy a traer diez años. Diez años del juego. Entonces, no sé cuántos serán. Voy a tratar de comerme a los pollitos. Que se acercan un poco más. Que se acercan un poco más. Cómense, 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 perros. Cómense, cómense. No manches. Sí que ha habido una fiesta de pollos. Ana. Su madre. Su madre, señores. Estoy en una guerra. La comida ahorita no es un problema, señores. Qué fiesta de pollos, no manches. Ok, soy líder, señores. ¿Me pudieron ver? Soy líder. Hay un chingo de pollos. No manches. Ok, vamos a ver qué pedo. Ya mismo va a ser los diez años. Entonces, ya mismo voy a poner gameplay. ¿Cuánto tiempo vamos? Sí, sí, diez. Diez minutos. Con diez minutos basta para este tipo de juego. Vamos a ver. Ahí está el pollo. Ok, solo vamos a cumplir los diez años, señores. Diez años sobrevividos. Y vamos a guardar, señores. Déjenme... ¿Dónde estoy? Ya. Solo déjenme guardar, señores. Y vamos a ver si es que salen los retos. Quiero ver los retos. ¿Qué pedo? Oh, ya salieron. A ver, déjenme ver. No, aún no se... Aún no salen los retos. El territorio de área de... ¿De qué? De... Dao... Sen... Gata... ¿Qué tal, me dirá? Ok, ¿dónde estoy? Ya está contaminado. No manches. ¿Ven ese humo? Entonces, señores. Quiero grabar, quiero grabar, quiero grabar. Déjenme ver. Ok, área ocupada. Vamos a grabar. Vamos a grabar. ¿Dónde está? Ay no manchen Está al otro extremo Vamos a ver En el año 11 Me dan los retos Voy a ver que pedo Entonces cada 11 años Para ver los nuevos retos Y todo eso Les voy a Les voy a traer Esos videos Ok Rato activo Marcan 5 veces Cambia de ¿De qué dijo? Déjenme grabar Señores porque si no Va a ser todo Ok Lista de retos Dice Marca 5 veces 5 ocasiones más Ok Antes de cumplir 20 años Perdón Y cambia de generación Ok Eso ya voy a hacer Y dirígete a área de Ok Ya está completado eso Y ¿Cómo guardo? Eso va a ser la pregunta No man Ok señores Voy a dejar este gameplay Hasta aquí Está muy bueno el juego Espero que les guste la serie Y más importante Que le den like Ahorita Suscríbanse Y bueno señores Muchas veces por ver el video Hasta luego señores